¡Hola amigos! Bienvenidos a otro vlog. Es viernes 5 de febrero, son las 2.41 de la tarde y estoy arreglando mi sitio de maquillaje. Como pueden ver es un pequeño desmadrín porque tengo cosas que están como que de todo un poco. Aquí pueden ver que hay rubores y tic tacs y brochas y anillos sonrientes. Se prendía y aquí tengo una mascarilla para los ojos y unas estampitas de vimo y una calabacita. Y bueno, hay que arreglar un poco porque no vamos a seguir así con el maquillaje todos los días mal. Entonces bueno, aquí tengo mi paleta que ocupo bastante, la Modern Dreamer de NYX. Amigos, es súper práctica, tiene todos los colores. Los puedes tomar así con el de dinghy. Me voy a tomar el amarilling y me lo voy a poner en el párpado y pinta bastante bien a la primera pasada. Y bueno, también tengo estos delineadores muy bonitos de ojos que pueden conseguir en los alis que se llaman naturone. Y con estos me he hecho unos cat eyes que me han quitado el miedo al catay. Ya dominé varios tipos de catay. Catay. Catay le vamos a decir, no, de catay. Y aquí tenemos verde. Hay muchos colores padres para que experimenten si aquí tienes mi edín. Antes yo les había comentado. Estoy aplicando una licha amarilla. Están balanceándose en algo que no está propio para balancearse, pero ahí está. Y lo que iba a decir es que sí, había ocupado como muchos delineadores negros que voy a ocupar uno hoy. De hecho, de eso íbamos a maquillarnos hoy. Como que se me antojó ocupar este de Maybelline, chiquito, así, como con... no líquido. Pero estos, no sé, cuestan como 100, 200 pesos a veces los delineadores y luego los líquidos todavía más. Es como que los ocupaban salir, pero no experimentaban el día a día. Y ahora, con estos, amigos, no es que los promocione, pero es que puedes experimentar un buen. Y ya, si te queda mal, no pasa nada porque te lo quitas y lo puedes hacer. O ahora que estamos como más en casa, pues ni te lo quitas y ya nada más te lo dejas así porque no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, este lo que no me gusta es que no desliza tanto. No es tan mal, ¿eh? Un truquito, amigos, amigas, es ponerle tantita como flama. Vamos a ver. Aquí tengo un encendedor de seis mil años. Vic, me encantan los encendedores. Esto es un dato que no sabías. Delicia, Beltrán. Me encantan los encendedores. Desde que soy... como desde mis 19 años, más o menos. Pero ya no prende, amigos, pero lo conservamos porque me gustó. Vamos a agarrar otro. Los invito acá a mi escritorio, que también está un poco desordenado. Estos los saqué de ahí, que estaba ordenando. Y aquí tenemos este libro de George Orwell, 1984, que eso los mega recomiendo. Muy propio, muy propio. Y ahorita voy aquí. Miren, aquí tengo mi separador. Vamos en la hoja número 37, capítulo 3. Ay, compré esta libreta de los Avengers, amigos, en el súper ayer con Rodrigo, mi novio, que fuimos súper tempranito. Y nos sirvió mucho. Como que eso nos hizo tener un mejor inicio de día. Fuimos a las ocho de la mañana y estaba bastante vacío. Y bueno, aquí puedes poner tu nombre, tu escuela, tu grado. Yo no veía la escuela. Sí, tomo clases, como han visto. Pero no era por eso que lo compré, sino porque, miren, puedes poner todas tus tareas. Y entonces lo que visualicé es poner como mis tasks. Pero mis tasks, tax, mis tasks, me refiero a, por ejemplo, si tengo un video que hacer en Mukit o si quiero hacer un capítulo de un libro o si necesito ir al súper ese día o si necesito ir a, no sé, pagar la luz o si necesito ir a comprar más croquetas o si necesito hablarle a Koke un día o si necesito a organizar un video y así, ¿no? Entonces ir poniendo y puedo poner como que las tareas del día. Y si las cumplo, amigos, me puedo premiar con una estampa de aquí. No, bueno, no sé. Esto es X. Pero bueno, aquí tenemos a Thor y al Capitán América, Iron Man. Y dejen aquí abajo quiénes son sus sobretos. Costó 30 pesos, entonces está como cool. Y digo, si tienen hijos, si tienen tareas que hacer, que las tareas son horribles. Amigos, niños, las tareas son horribles. Y sus papás les dicen que las hagan. Litsia Beltrán les da permiso de, miren, no hacerlas a veces. Hay que disfrutar. Y aquí tenemos estas más como redonditas, que también sirven así como para poner las estampas. Aquí puedo poner las notas. No sé, me pareció bien sencilla y por 30 pesos. Muy bien. Y compré este Sharpie gris que como que me latió. Dije, hace mucho como que no compramos un Sharpie. Y lo voy a ocupar con esta. También tengo esta super pluma. Que no sé si se las he enseñado. Usa la saga de fondo. Y está aquí esta pluma que tiene varios colores. Por ejemplo, el morado. Pero sale por acá. O puedes ocupar el azulito. Por acá. Es como que tiene dos lados. Entonces tiene azul, verde, morado y el rosita. Y está cool. Aquí, amigos, tengo unas tarjetas de memoria y unos encendedores. Les digo que me gustan los encendedores y los colecciono. Y bueno, aquí pueden ver. Este es el gato galáctico. Así me parece fantástico. Y el único que sirve creo que es este que te pegue un slime. Le sacamos punta. Decía que le sacamos punta con este gatito sacapuntas. Que dice Uchío, no sé. Y ahora vamos a sacarle un poco de... Tantito, ¿eh? Nada más es tantito. Es una pizca de calor. Y primero lo tocan, amigas. Nunca se lo ponen directo así en el ojo. Lo tocan. Ya que no está caliente, lo ocupan. Les enseño un poco el look of the day antes de ponérmelo. Tengo esta chamarra tipo Trunks, amigos. Trunks del futuro, ¿eh? No es que esta chamarra se llama así. Una playera de Atari, que es más larga, pero la tengo fajada con un mom jeans. Que es bastante cómodo porque para estar aquí en casa está cool. Y ahora sí, vamos a ver cómo desliza mejor el estés. El estés. Mucho mejor. Bueno, este es el catay que tenemos. Todavía no es perfecto. Vamos a ponerle un poco de sombra, digo, de rímel. Y un poco de... Rabiar rojo. Quizá va a quedar un poco intenso, pero así va a ser. Aquí está Pantro. Explorando. La camita. Pantro, ¿les enseñaste tu suéter nuevo? Que bien, no lo... Ya se lo quito el día de hoy, pero aquí está su suéter nuevo. ¿Verdad, chiquicú? Es como de Navidad. ¡Qué mozo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Para continuar el arreglo, vamos a poner este... Miren, aquí van a quedar los labiales rojos. Y aquí van a quedar los labiales rosas y todos los más neutros, como este, Sailor Moon. Justo para ti, otra dimensión. ¡Ay! Sujeto sospechoso uno. Muy cerca, muy cerca, muy cerca de nuestro pan y son de chocolate. Me digo, este es un cuernito, bigotes y cuernito relleno de chocolate. Tenemos la novela de George Orwell que va a empezar a leer, bueno, a empezar el día de hoy a leer. Fui a comer ahorita, aquí al lado, casi mi papá, comemos unos portobilos ricos con espinaca. Fue una sorpresa buena y platicamos un poco de series, de la película de Tango de Cash que me gustaba mucho. Y bueno, voy a comer y a ver unas cosas y ahorita me pongo a leer y regresamos. ¡Tarán! Miren el cielo, wow. ¡Ay, que sonan unos super warfus! Ya tienen hambre los warfus. A ver si siguen esas galletas de Navidad, amigos. Estas donas son super buenas de los Oxxos. Dense unas, les doy permiso. Y bueno, ahora sí está sur aquí. Vamos a tragar, vamos a tragar. La ropa de bóveda de alimento se va a destapar. Vamos a tragar, vamos a tragar. La bóveda de alimento se va a destapar. Antes les presenté el ugly doll que recibió Sura. Ahí va el cuadro y aquí tiene hambre. Vamos a tragar. Bueno, amigos, pues no sé si terminar el vlog aquí o no. Siento que va a ser momento en el que lo terminemos, aunque sea un vlog cortito. Espero que te haya gustado. Que le des like, te suscribas al canal. Y nos vemos el día de... No sé si mañana, pero pronto vamos a ir a buscar unos dulces bonitos que les quiero presentar. Y bueno, los dejo desde aquí. Si tienen la oportunidad, vean el cielo, salgan al sol, respiren bonito, pásenla bien, jueguen un bonito videojuego. Es bueno estar más tranquilos, en paz. No estén viendo cosas que los pongan de mal humor, no importa que sea. No tienen que estar súper informados de todo. Solo tienen que estar en un estado de alegría. Y qué mejor que pasarla bien. Recuerden que voy a tener ya mis streams en Twitch. Van a ser jueves, viernes y sábado a partir de las 11 de la noche. Y estoy configurando todo para que quede súper padre. Vamos a echarnos unas retas también de Sencilla. Y vamos a jugar muchos juegos del Xbox, Game Pass. Y bueno, lo que vaya saliendo, lo más importante va a ser platicar con ustedes. No tanto que vean mis super habilidad gamer. Que se irán dando cuenta también que sí tengo mis buenos secretos, amigos. Para que se les pasen bien. Y bueno, vamos a disfrutar. Y vamos a cantar. Y va a ser como muy bonito. Así que si no estás suscrito a Twitch, ve inmediatamente Twitch Litz y Amu. Vamos a pasarla súper bien. Y espero que se haga una bonita comunidad para que todos la pasen bien. No son los streams nada más para que yo la pase bien. Sino para que todos convivamos. Así que sí, tienes tu ID de PlayStation. Déjalo porque vamos a ser retas de los que viven el Zodíaco. A veces van a ser en vivo para ver si somos real. De verdad muy buenos todos. Y si no somos muy buenos no pasa nada. Lo importante va a ser pasarla bien. Así que ahora sí, amigos. Los dejo. Tengan un excelente día. Yo hago este corazón y tú haces el otro. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!